Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Ahora, claramente en esta cita, Elena Edeguay está diciendo que el sábado no fue santo, sino hasta que ese primer sábado terminó. Es decir, cuando el día terminó, Dios lo santificó, Dios lo hizo santo. En otra declaración que encontramos en el deseado de todas las gentes, página 248, Elena Edeguay corrobora este punto que acabamos de leer de patriarcas y profetas. Dice lo siguiente, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Nuevamente, fíjense, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Noten que Dios no santificó el sábado, sino hasta cuando el sábado terminó. Es decir, que lo que hizo que el sábado fuera santo fue el reposo de Dios cada instante de ese día sábado. Porque lo que hace que algo sea santo es la presencia de Dios allí. Y Dios tenía que guardar ese primer sábado para que todo el sábado tuviera su presencia, para que todo ese sábado fuese santo. Y cuando terminó el último segundo del sábado, ya Dios estaba presente en el día completo del sábado. Y entonces Dios le entregó el sábado al hombre, porque sigue diciendo esa cita, lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Ahora quiero explicarles por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Y yo me imagino que muchos ya habrán captado la razón. ¿Cómo podía Dios decirle a Adán y Eva, guarden este sábado como santo, si el sábado todavía no era santo? El sábado lo hizo santo Dios cuando el día terminó. Así que Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva cuando comenzaba el séptimo día, guarden este día porque este día es santo. El día todavía no era santo. Llega a ser santo cuando el sábado termina, en otras palabras. Ahora es interesante que Elena G. White captó este punto de una forma tan precisa. Durante toda mi vida yo había pensado que el sábado había sido santificado cuando el sábado comenzó. Es decir, cuando estaba el séptimo día comenzando, Dios dice, ahora este día va a ser santo, Adán y Eva guardenlo. Pero no es así. Hemos visto de estas citas de Elena G. White que el sábado pasó, Dios reposó, lo hizo santo por su presencia en el día. Cuando el día terminó, lo hizo santo y entonces se lo entregó al hombre. Dicho sea de paso, está muy claro que Dios no podría haberle mandado a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Es decir, el cuarto mandamiento de la ley de Dios no se aplicaba a Adán y Eva ese primer sábado, sino a partir del segundo sábado de la historia. Y alguno dice, pastor, ¿cómo es eso? Permítame explicarles. El cuarto mandamiento dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Es decir, nosotros debemos trabajar seis para reposar el séptimo. Y luego el cuarto mandamiento dice, ¿por qué debemos hacer eso? Dice, porque Dios originalmente trabajó seis y cuando trabajó seis reposó el séptimo. Es decir, que lo que sucede en la creación dice que Dios trabajó seis días y luego reposó el séptimo día y ahora le dice al hombre, tú ahora vas a trabajar seis como me viste a mí trabajar seis y vas a reposar el séptimo día. Ahora, Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado porque Adán y Eva no habían trabajado seis. Dios había trabajado seis y por lo tanto Dios podía reposar el séptimo. Pero Adán y Eva no habían trabajado seis días. Y por lo tanto ese primer sábado no lo podían ellos guardar como cumplimiento del mandato de Dios en el cuarto mandamiento. Ahora, después que Dios reposó el séptimo día y lo hizo santo, entonces Dios le dice a Adán, Ahora, Adán y Eva, yo quiero que ustedes mañana salgan y trabajen seis días y cuando termine el sexto día reposen el séptimo, como me dieron a mí reposar el séptimo día después de seis días de trabajo. Ahora, la pregunta clave es, ¿tenía Elena G. de White razón cuando dijo que el sábado fue apartado por Dios como santo solamente cuando el día terminó? ¿Saben que yo he leído montones de libros sobre el sábado? Nunca en ningún libro he conseguido este concepto de que Dios santificó el sábado cuando el día terminó. Todos dicen que Dios santificó el sábado cuando el día comenzó. Elena G. de White es la única que yo conozco que tiene esto correcto. Y alguno dirá, sí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, quiero ir a Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3 y se van a dar cuenta que esto está en la Biblia. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y ahora escuchen, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense que Dios lo bendijo y lo santificó porque en el día Dios había reposado. Es decir, reposó y luego lo bendijo y lo santificó. Encontramos la misma idea en el libro de Éxodo. Será nuestro último texto, Éxodo, el capítulo 20, y empezando en el versículo 8. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora noten por qué Dios dice al hombre, trabaja seis y reposa el séptimo. Es porque Dios lo hizo primero. Noten el versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y ahora escuchen bien, y reposó en el séptimo día. ¿Qué hizo Dios? Dice, reposó en el séptimo día. Y ahora escuchen bien. Por tanto, es decir, por eso, porque reposó el séptimo día, por eso o por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Claramente el cuarto mandamiento nos dice que Dios santificó el sábado cuando el día terminó. Porque él tenía que estar presente en cada segundo del sábado por medio de su reposo. Y cuando entonces Dios había reposado todo el día, ahora lo entrega a Adán, le dice, Ahora tú mañana trabajas seis y reposa el séptimo como me viste hacer a mí. Así que mis queridos amigos, estos son algunos ejemplos extraordinarios del espíritu de profecía que demuestran perfecta armonía con la palabra de Dios. Hay muchísimos ejemplos más, pero creo que hemos demostrado que en estos escritos hay más que sabiduría humana. Y Dios quiere que los estudiemos para que podamos recibir una gran bendición en nuestra vida intelectual y en nuestra vida espiritual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.